muy cerca de la capital de Islandia. La imagen es impresionante, muy linda, pero hay mucha preocupación. Imágenes hermosas para ver así de lejos, ¿no? Sí, sí. Y de cerca también con el dron. Sí, la podés ver exactamente, pero... De cerca el dron va generando unas imágenes realmente impresionantes de este volcán que cada momento entra en erupción. Está a 40 kilómetros de Reykjavik, que es la capital de Islandia, y la erupción la consideran dentro de todo pequeña para los antecedentes que ha tenido este volcán. De todas maneras, pese a la intensidad que por ahora está por debajo de la capacidad que tiene el volcán, ha tenido épocas peores, digamos, de erupción mucho más fuerte, lo están viendo con mucha atención. Está cerca de lo que es el centro de la capital. Por ahora no hay ningún barrio que esté en riesgo, ni tampoco las operaciones aéreas, pero lo están siguiendo con mucha atención. Mientras tanto, lo filman de cerca y las imágenes son muy, muy impactantes.